Guille, mira la magnitud del problema, más o menos, de lo que yo te hablo, de lo que yo quiero que el pueblo entienda, el público entienda, todo el mundo vea con los hechos, que es lo que está aconteciendo en los guandules, lo que acontece en los guandules a diario, sin pensarlo, eso es lo que yo quiero que la gente vea, de eso es que estamos hablando, de eso es que yo hablo, de los hechos que pasan a diario, que son peligrosos, fuertes, son fuertes, demasiado fuertes, y no van a tener el coraje ni el valor de dar una mano amiga, una ayuda, una ayuda al barrio, es un atraco, donde acuestan a todo el mundo en el suelo, a los dueños, se llevan todos los wikis, se llevan todo, no tienen que ver los menores de hoy en día, en rabia que están, la rabia se cura, vamos a tratar de hacer la cosa bien hecha, vamos a bregar, presidente, a las instituciones correspondientes, a estos casos, no al departamento de homicidios, que vaya y mate, que sean osisos, esos menores, no, al departamento correspondiente, que pueda lidiar con personas como esa, de que se entreguen, de que lleguen a pagar su condena, de que, no sé si ustedes me entiendan, pero yo sí estoy entendiendo por donde voy, porque soy yo que tengo la vivencia arriba a diario, miren este video mi gente, miren este video, y lo voy a dejar con este video, para que vean lo que pasó el sábado, eso fue el sábado que pasó aquí en Los Guandules, el sábado que pasó aquí en Los Guandules, eso fue, miren este video. Gracias. 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 Gracias.